Ya se llevó a cabo la primera audiencia virtual en la que se determinó la legal detención del presidente municipal de Quecholac, José Alejandro N. Se realizó desde el penal de Tepeji de Rodríguez al juzgado de Tehuacán. El juez le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure su proceso legal. El próximo sábado a las 2 de la tarde se realizará su audiencia de vinculación a proceso. El problema, además, es que este hombre, Alejandro Martínez Fuentes, fue reelecto el pasado 6 de junio como presidente municipal de Quecholac. Esto implica que, obviamente, el 15 de octubre no asumirá la presidencia municipal. Se reeligió. No va a poder asumir la presidencia municipal porque, obviamente, seguirá detenido en ese momento. Entonces, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, el cargo sería ocupado por su suplente. Que, de acuerdo con el registro del Instituto Electoral del Estado, es esta persona, José Luis Peregrina Flores, quien, por cierto, es el abogado del presunto delincuente Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, y que ha presentado una serie de demandas contra medios de comunicación por difamación hacia su cliente. Hoy, el gobernador del Estado señaló que se va a garantizar la gobernabilidad en el ayuntamiento de Quecholac, tras la detención de Alejandro Martínez Fuentes, y para el próximo gobierno que estará por comenzar. Luis Miguel Barbosa, el mandatario estatal, exhortó a los pobladores del municipio, al no coludirse con presuntos delincuentes y a dejar que las autoridades actúen para asegurar la paz en la región. Señaló que una de las garantías que tienen los poblanos es que cuentan con un gobierno que no está vinculado a la delincuencia y que trabajará para regresar la seguridad a la entidad. Claro que el gobierno del Estado va a garantizar la gobernabilidad. Lo que no va a seguir admitiendo es la vinculación de las autoridades con la delincuencia. Eso no. Eso no. Que quede claro. Piensan que se puede ser delincuente y se puede ser justiciero. ¿Verdad? Solamente una mente enferma. Enferma. Puede caber un comportamiento de esta naturaleza. Liberen a su municipio, por favor. Simplemente no se metan en problemas. Simplemente vivan en paz.